Yo, 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 WLMX, escucha Desde hace rato me está tirando la beba La miran bailando sola porque está soltera Me tiene babeando como mueve la cadera Con ese flow violento tú enamoras a cualquiera Yo quiero que seas mi Terry, yo no tendré un ferry Pero estoy forrado pa' llevarte a la Gullberry Esa dona tuya me sabe a Blueberry Báilame, perreame, como en los tiempos de Blackberry Yo quiero que seas mi Terry, yo no tendré un ferry Pero estoy forrado pa' llevarte a la Gullberry Esa dona tuya me sabe a Blueberry Báilame, perreame, como en los tiempos de Blackberry Esa bebe sauria es toda mi línea Me gusta como se pinta y como se delinea Altera toda mi corriente de penas en línea Me tiene cacheteando la banqueta con adrenalina Tú me ves con la cloque noche y día Por si se nos cruza cualquiera desconocida Pero que por ti yo la dejaría vacía Si ese culo te fuera a cárcel me voy con la policía Andamos caminando, de par y rodando La cadena enseñando, con todo el flow mostrando A tu novio celando Lo que yo he visto no le queda ni un cal ande comprando Yo quiero que seas mi Terry, yo no tendré un ferry Pero estoy forrado pa' llevarte a la Gullberry Esa dona tuya me sabe a Blueberry Báilame, perreame, como en los tiempos de Blackberry Yo quiero que seas mi terry, yo no tendré un ferry Pero estoy forrado pa' llevarte a la burberry Esa es una tuya mesa pa' mi berri Báilame, perreame, como en los tiempos del Blackberry La bebecis, caminando pa' poder prender la sish Llegamos a la habitación, ya prendo la switch Dile a tu nuevo que esto es Gucci, que esto no es de la Wish Bebecita, báilame, bellago, tú no ves tremendo, trapo yo Sintiéndome como un capo fumando en México, pero con el arrebato Me gusta tu fragancia de Dior, que mejora mi olfato Y yo quiero que haga tra, 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 tra Enseña eso que tú tienes y eso para tra, 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 tra Yo quiero que seas mi terry, yo no tendré un ferry Pero estoy forrado pa' llevarte a la burberry Esa es una tuya mesa pa' blueberry Báilame, perreame, como en los tiempos del Blackberry Yo quiero que seas mi terry, yo no tendré un ferry Pero estoy forrado pa' llevarte a la burberry Esa es una tuya mesa pa' blueberry Báilame, perreame, como en los tiempos del Blackberry Ey, 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 ey W, L, M, X 2099 Dímelo a las marcas Oye, aquí no pueden competir Estamos en el futuro, mami Escucha, los niveles no le llegan Ya sabes, la casa favorita, baby 2099 W, L, M, C,te, J, T, P, O, M, D, V, M, D, V